En el escudo de tu historia, Club Deportivo Castellón, una victoria siempre campea... Martí es el defecho central del Club Deportivo Castellón, partido segundo consecutivo que le remontan al Club Deportivo Castellón, no se mereció perder, no sé cómo lo ves tú. Bueno, solo sé que hemos hecho, desde mi punto de vista, una buena primera parte, y 15 minutos es una parte que hemos pecado de pardillos, de regalar 15 minutos, y luego lo hemos intentado con 10, pero no ha podido llevar. Desde el posible 0-2 se ha pasado al 1-1 y a partir de ahí el Castellón bloqueado hasta el 2-1. Sí, la verdad que sí, la verdad que no tengo ninguna explicación de cómo ha salido el equipo fuera de la segunda parte, muy mal en todos los sentidos, nos suposieron todas las segundas rechaces, no estaba ninguno en su posición, no nos salía nada... Yo espero lo han encontrado, han tenido otras ocasiones, las dos primeras después para dentro. El Castellón lo habéis intentado, después del 2-1 habéis tenido ocasiones, después una expulsión que no se explica de Charly, y a partir de ahí incapacidad de hacer el 2-2. Sí, como ya te he dicho, de partidos total, la primera tarjeta que le sacan es por protestar un penalti, que ya sabes tú que ya no te lo va a pitar, pero luego la segunda tarjeta te quedas con 10, y es curioso también que hemos jugado mejor con 10 hombres que conocen, pero al final eso te afecta a todo porque eres uno menos de un campo. Sí, muchas gracias. Marco Olmed, autor del gol del Club Deportivo Castellón, muy buena primera mitad, os habéis puesto por delante gracias a tu gol, 15 minutos de la segunda mitad, que remonta el Novelda, segundo partido consecutivo que el Castellón se deja remontar, no sé cómo lo ves. Bueno, es que es complicado, porque para hacer una primera parte, como tú dices, hemos estado muy bien, aguantando bien atrás, nos hemos puesto por delante, pero bueno, los primeros 15, 20 minutos de la segunda parte, no es que no podemos ni debemos salir así, porque si queremos estar arriba, tenemos que seleccionarlo, porque es que nos dejamos remontar en un campo difícil, campo del líder, es complicado, esto está jodido. Es que los partidos así, pues son capes, entonces hay que solucionarlo y seguir trabajando para no cometer los mismos errores. No sé qué causa le ves, jugar en campo el líder, más presión de la grada, el físico, pero esos 15 minutos, 15, 20, como dices, han sido fatídicos para el Castellón, no sé, ¿qué causa le ves? Pues ellos, a raíz de que van perdiendo, pues han salido muy bien, han sido retar, nosotros, yo creo que no hemos cogido bien la posición en el campo, se llevaban todas las segundas jugadas, nos han metido mucho atrás, no conseguíamos salir de nuestra área y al final, pues no fue el sentido otro. Ellos están, venga, venga meter balones, apretándonos mucho y no conseguíamos salir, yo creo que ese es el fallo, meternos mucho atrás. Una vez con el 2-1 se tiene más la pelota, más presión arriba, pero incapacidad de hacer peligro, el Novelda defendiendo muy cómodo, salvo alguna acción aislada. Sí, después no nos hemos sabido reponer, alguna ocasión suelta, al final hemos apretado como podíamos con uno menos, después de la expulsión de Charlie, los córneres, pero bueno, hemos rematado dos, tampoco sin crear demasiado peligro. Tenemos que seguir trabajando porque esto queda mucho y así no tenemos mucho. Personalmente he estado de forma muy bueno, marcando la segunda semana consecutiva, tratando de ayudar al equipo, pero los balones que son imposibles no llegan arriba, no puedes hacer más. Bueno, yo personalmente, pues segunda jornada consecutiva marcando, así que es verdad que estos me interesan, me están yendo las cosas muy bien, yo me encuentro muy a gusto, pero bueno, al menos el equipo. Claro que por mucho que me marqué, yo me voy igual de jodido más que los otros, porque veníamos aquí con mucha ilusión, con muchas ganas, después de perder el partido ante el contra el crevillente, para dar un primitaz encima de la mesa. Bueno, las cosas nos han ido bien, y ahora vamos muy bien, vamos muy bien. Muchas gracias. Jordi Mareña, capitán del Club Deportivo Castillón, como he comentado a tus compañeros, segunda semana consecutiva del Castillón, se deja remontar un partido, 15-20 minutos fatídicos en la segunda mitad, en el Castillón tiene una pájara y llega a los goles del noventa, no sé cómo lo explicas tú. Bueno, una pájara, no lo sé, ellos han apretado un poco, nosotros igual nos hemos echado un poco atrás y en un centro, pues un rebote. La pilla viene al centro campista y mete un gol. A partir de ahí, pues nosotros tenemos el 1-2 con la jugada de Adolfo, y en la jugada siguiente nos meten el 2-1, que nos duele bastante. Y luego con 10, pues hemos intentado, hemos apretado más, creo yo que con 11, y lo hemos intentado, pero no puede ser como la semana pasada, y me toca levantar la cabeza y pensar en el partido Torrevieja, a ver si podemos llegar a estos puntos. La primera parte habéis jugado mejor que el líder, habéis neutralizado al líder, se acaba ganando, la segunda parte cambia completamente la dinámica, es muy difícil, la causa no sé cómo lo ves. Yo creo que tampoco ha cambiado tanto, en la primera parte nosotros hemos jugado el juego que queríamos, y la segunda lo hemos intentado también, las segundas jugadas, intentar cogerlas. Lo que pasa es que ellos han apretado más, y en un centro que también habían hecho en la primera parte, pues no lo despejamos, y a particular viene el 1-1, y el 1-2 ya te lo he dicho. Una jugada después de un rebote, le cae al delantero y mete el gol, y nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar, porque queremos seguir ahí arriba, y hemos perdido ya dos partidos, y pues a sacar dos puntitos la semana que viene. Bueno, los goles poco a poco van llegando, pero lo que antes era un fuerte en el Club Deportivo Castellón, que era no encajar goles, son cuatro goles encajados ya en dos partidos consecutivos, la valoración que haces como capitán de eso. Bueno, pues hay que aprender de los errores que estamos cometiendo, los hemos cometido en estos dos partidos, y hay que entrenar fuerte para que esto no vuelva a ocurrir, y volver a la senda de ser un equipo sólido, que es lo que queremos, y a partir de ahí pues al menos un empate sacaremos, y si metemos alguno pues ganaremos.